BOOM BAP También lo haces bien De ser alumno conviértense en C Dices lo que prefieras pero dalo al 100 Se ve sobre la base como fluye bien El espectáculo se avecina Traigo esta técnica que alucina Frente a los bombos y consolas No es de moda, piensa, compra De corazón va para ustedes toda la gente que apoya BOOM BAP Suena en las aceras Provoca sensaciones que sacuden tu cabeza BOOM BAP Estilo cotidiano Y toda la pandilla va levantando las manos BOOM BAP Suena en las aceras Provoca sensaciones que sacuden tu cabeza BOOM BAP No es estilo ni marca Es la forma de vida ya elegida por la banda El tiempo corre, va más rápido En simples parpadeos, corren látidos Pasan los años, entrevistas, tratos Madures, tropiezos Buenos, malos ratos Me acompaño Del mismo rebaño al que me dio la mano Todos juntos vamos Una palma arriba Corta el viento hermano Si decides algo Entrégate de lleno Y sé mejor en darlo Duro el camino Ya vendrá la recompensa Eso que tú tanto sueñas Y se persevera Llega y pega Sobre cuerpos, palmas, piernas Cuando el público se entrega Ellos saben quién rapea También quién vale la pena A morir, respeto a ellas Todas las chicas del hip hop Un saludo mis bellezas Un saludo mis bellezas Mundo del hip hop Llegó la hora de la entrega Boom, bap Suena en las aceras Provoca sensaciones que sacuden tu cabeza Boom, bap Estilo cotidiano Y toda la pandilla va levantando las manos Boom, bap Suena en las aceras Provoca sensaciones que sacuden tu cabeza Boom, bap No es estilo ni marca Es la forma de vida ya elegida por la banda Simplemente Lo Mike Y bailaba Yo Oh Y Tres Pe Si L Gracias por ver el video.